Hola, saludo especial para todos en este nuevo día y en cualquier país, un saludo especial donde nos están viendo y escuchando en Noticias de Noticias de Última Hora. ¿Qué pasó que Estados Unidos en las últimas horas en Singapur reiteró a través de su secretario de la defensa, Lute Austin, que Estados Unidos no apoya la independencia de Taiwán? Ese es el compromiso que asumimos. Esta es la situación. Estuvimos de acuerdo con la política de una sola China, la firmamos y todos los acuerdos previstos a partir de ahí, pero la idea de que Taiwán pueda ser tomada por la fuerza no es apropiada, afectará toda la región y será otra acción similar a lo que ocurrió en Ucrania. Eran las palabras del presidente Biden diciendo que va a defender militarmente a la isla de Taiwán, lo que repercutió en la respuesta inmediata del gobierno chino, que señaló duramente que está dispuesto a defender sus intereses en Taiwán. Nadie debe subestimar la firme determinación, la firme voluntad y la fuerte capacidad del pueblo chino para defender la soberanía nacional y la integridad territorial. No se opongan a los 1.400 millones de chinos. Bueno, pues sorprende que el mismo secretario de la defensa del gobierno de Joe Biden diga que no apoya el separatismo de Taiwán. Cito las siguientes palabras del funcionario que ha entregado desde Singapur. Además, agregó Nos oponemos categóricamente a cualquier cambio unilateral del estatus quo por ambas partes. No apoyamos la independencia de Taiwán, afirmó el jefe del Pentágono agregando que Estados Unidos aboga por la resolución de las diferencias entre Taipei y Pekín por medios pacíficos. Las tensiones entre Pekín y Washington sobre la isla autónoma de Taiwán se han incrementado en los últimos meses. Las continuas incursiones de las fuerzas aéreas chinas en la zona de defensa aérea de Taiwán han provocado el enojo en la administración Biden. Ha reiterado el funcionario norteamericano durante su discurso en Singapur que Washington mantendrá su presencia activa en el Indo-Pacífico, siempre que lo permite el derecho internacional y que la política de la Casa Blanca en la región y respecto a Taiwán permanecerá sin cambio. Hemos observado un aumento constante de actividad militar provocadora y desestabilizadora cerca de Taiwán. Queremos mantener la paz, la estabilidad y el estatus quo en el estrecho de Taiwán. Pero las acciones de China son una amenaza para la seguridad, la estabilidad y la prosperidad en la región del Indo-Pacífico. ¿Será que se dieron cuenta de que no les conviene despertar al dragón? Porque si se despierta puede acabar hasta con el nido de los perros y de los gatos. O quizás quieren hacer algo como hicieron con el papel del actor y comediante de Ucrania, que le vendieron la idea de defenderlo de su archienemigo que es Rusia y al final recularon para ir a defenderlo de el oso, luego de provocar la furia del Kremlin. La razón de Estados Unidos para no apoyarlo fue porque Ucrania no era miembro de la OTAN, pero sí le vendieron todas las armas que pidió Zelensky y endeudaron a Ucrania hasta más no poder con Estados Unidos y Occidente. El negocio, el business de las armas. No obstante, Washington sigue haciendo oídos sordos a las denuncias de China y aprobó la semana pasada la venta de repuestos navales a la Oficina de Representación Económica y Cultural de Taipei en Estados Unidos con un costo estimado de 120 millones de dólares. Ahora, Estados Unidos públicamente dice que no apoya la independencia de la isla, pero la pregunta es por debajo de la mesa de instrucciones para que Taiwán sea solita la que se vaya en guerra contra China y su mea culpa quede saldado todo porque dijo que no apoya la independencia de la isla. Entonces, en caso de una guerra China-Taiwán, China no podría irse contra Estados Unidos porque no tendría argumentos para hacerlo. Como quien dice, si lo haces tú, eres tú quien te defiende solo. Le diría Estados Unidos a China. Es una hipótesis, ¿no? Yo no tengo velas en este entierro. Le dice Biden, mira, yo te apoyo con armas, con instructores, pero el discurso sería yo no puedo irme contra China porque sería armar la Tercera Guerra Mundial. Igual que lo que pasó con Rusia y Ucrania, que Occidente apoya con armas a las fuerzas ucranianas, pero no puede ir a pelear con la OTAN ni con Estados Unidos porque sería la Tercera Guerra Mundial. Esa ha sido la retórica por parte del gobierno de Joe Biden. La pregunta es si Estados Unidos no quieren entrar en guerra con nadie, ¿por qué alimentan el fuego en el conflicto Rusia-Ucrania? ¿Y por qué están tratando de vender la idea del separatismo a la isla, pero ellos dicen que siguen apoyando o siguen apoyando la idea de una China continental? ¿Cuál es el afán de armar poderosamente a la isla vendiéndole la idea de que tiene que defenderse de la invasión de China? Que en muchas ocasiones ha dicho el dragón rojo que el conflicto con la isla es interno y que las naciones deben de respetarlo y no injerenciar sobre el gobierno de Taipei, que no quieren injerencia de otros países en la isla. Ojalá pudiéramos vivir en paz, pero nada es perfecto. Y en ese orden de ideas, aquí muchos expertos hacen punto de que se está jugando un nuevo orden mundial y es a través de estrategias. Por lo menos está sucediendo en el Indo-Pacífico. Allí hay un juego, el que quita, el que pone y el que avanza para ir por el rey y destronarlo. ¿Será que este panorama se está fraguando en el Indo-Pacífico? Ojo a este dato, porque en el caso de una guerra china-Taiwán y en su defecto interviniera Estados Unidos, estamos suponiendo automáticamente se activaría el plan de cooperación de amistad que suscribió Rusia y China y que tácitamente dice que en el caso de alguna agresión externa a cualquiera de las dos naciones, la nación que no es atacada por pacto de amistad defendería militarmente a la otra. En este caso, pues, sería Rusia la que iría a defender a China en un caso de que Estados Unidos interviniera con la isla de Taiwán. Y ese prácticamente es el temor que hay en la guerra Rusia-Ucrania de ir a defender a Ucrania directamente porque China iría también al rescate de los rusos. Y no solo China, ya lo anunció la ROP en las últimas horas que los países de la organización militar, que se conoce como la OXI, que es prácticamente una OTAN euroasiética, iría al frente de la batalla. O sea que para Estados Unidos y Occidente esto sería algo fatal y muy grave para la humanidad en caso de suceder, ¿no? Porque esto escalaría de nivel y se convertiría en una guerra regional y quizás una guerra mundial. Volvemos al tema China-Taiwán, investigando qué ha conllevado a decir estas palabras al secretario de la defensa de Estados Unidos, Liu Austin, llegamos a una noticia que fue dada a conocer el 10 de junio y que es la respuesta de China a Biden que dijo que defendería militarmente a la isla. La dio el portavoz de la defensa de China, estamos hablando del general Hu Qian, escuchen bien, dijo que su país, la República Popular de China, no dudaría en iniciar una guerra si Taiwán declara su independencia. China le dijo a Estados Unidos que defenderá con determinación la unidad de la patria. Si alguien se atreve a separar a Taiwán de China, el ejército chino no dudará en reprimir cualquier intento secesionista para salvaguardar con firmeza la soberanía nacional y la integridad territorial. La advertencia se produjo tras una reunión entre los ministros de defensa de ambas superpotencias, el chino Wei Fenghe y Lloyd Austin de los Estados Unidos. Dijo Hu Qian citando al ministro de la defensa, Wei Fenghe. Poco antes, Wei había dicho que su país aplastaría cualquier complot de independencia de Taiwán, país independiente de facto al que China considera una provincia rebelde. El encuentro duró 30 minutos según lo previsto, es lo que está diciendo el diario China Morning Post y que tuvo lugar después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, alertara en mayo desde Tokio una anexión por la fuerza de Taiwán por parte de China conllevaría a una intervención militar estadounidense. El mes pasado, el presidente Joe Biden anunció que su país defendería a Taiwán en caso de un ataque de China. Este mensaje no fue bien recibido por el gigante asiático. Pero la Casa Blanca decidió retractarse de esas declaraciones y optó por una deliberada política de vaguedad sobre Taiwán, conocida como ambigüedad estratégica. Y estas declaraciones más directas del presidente de la potencia norteamericana respecto a este tema, lo que valió estas nuevas declaraciones que ponen a temblar al Pentágono. ¿Pero qué dicen desde la isla? Escuchen bien, según diarios internacionales, como el que estamos viendo, DW dice que Taiwán se defenderá, es lo que está diciendo el gobierno de la isla, según la conversación entre Wei y Austin, el primer cara a cara entre ambos ministros, desde que el estadounidense asumió su cargo en enero del 2021. Tuvo lugar en Singapur en los márgenes del diálogo de Shangri-La, un foro de seguridad anual, según el comunicado divulgado por el Departamento de la Defensa Norteamericano. Austin reafirma a Wei el compromiso de Washington con la política de una sola china, pero urge a Pekín abstenerse de lanzar acciones que desestabilicen la sola. Amigos de Noticias de Última Hora, escuchando lo que dice Austin, secretario de la Defensa de Estados Unidos, acerca de no apoyar a la isla de Taiwán en su intención de separatismo, o no apoyar la independencia de Taiwán, pero si Estados Unidos está amenazando a China de no hacer acciones en contra de ella y China reclamando su derecho sobre la isla a cualquier precio, a cualquier coste, ¿ese sería el precio de iniciar una guerra sin dudar para recuperarla? ¿Quién tiene la razón, amigos? Nos gustaría conocer sus comentarios en la cajita de respuestas y de antemano. Muchas gracias por su tiempo con nuestro contenido. Amigos, en las últimas horas se ha conocido que misiles Caliber rusos aniquilaron un almacén de armas occidentales, está reseñando el medio Hispan TV. Según el portavoz del Ministerio de la Defensa de Rusia, Igor Konashinkov, informó este domingo que la operación se llevó a cabo desde el mar sobre la localidad de Tchorkiv, y los misiles rusos alcanzaron en la región oriental de Ternopil los sistemas suministrados al gobierno ucraniano desde Norteamérica y países europeos. Combates calle a calle en Lisychansk, una de las poblaciones en disputa en el este de Ucrania. La otra es Severodonetsk, donde el presidente Zelensky confirma que se siguen produciendo fieros enfrentamientos. Entre 300 y 400 combatientes y 800 civiles están refugiados en la zona industrial, según Kiev. En las últimas horas, Rusia ha atacado la planta química de Azot, provocando un gran incendio. La operación misilística de Rusia destruyó también una lanzadera del sistema de misiles antiaéreos Buk-M1 cerca de Barminkove, en Kharkov, y una estación de radar de control de espacios aéreos cerca de Slovyansk, en la región del Donetsk, entre otros objetivos, ha declarado el vocero ruso. El portavoz ruso de defensa ha informado de la destrucción de unos almacenes de armamento occidental en Chorkiv, al oeste del país. Han lanzado misiles desde el Mar Negro, que según fuentes ucranianas, han causado 22 heridos. Fuertes combates se libran en Lisychansk y Severodonetsk, está relatando la prensa internacional. Así ha hablado el presidente de Ucrania de su país en las últimas horas. El presidente ucraniano reitera que Occidente tiene que suministrar con rapidez más armas pesadas y municiones, que en algunos puntos del frente se están agotando. Rusia informó que va a responder al acopio militar de la OTAN en Polonia. Mucha atención que es la última amenaza o advertencia que ha emitido el Kremlin al gobierno polaco. Rusia rechaza la acumulación en Polonia y avisa que dará una respuesta apropiada para garantizar la seguridad del país euroasiático. Esto lo dijo el director del Tercer Departamento Europeo del Ministerio Ruso de Exteriores, Oleg Tiapkin, dejando en claro que no observará con indiferencia a Rusia la acumulación de las fuerzas de la Organización del Tratado Atlántico Norte en Polonia, país fronterizo con Rusia. Cito las siguientes declaraciones que ha entregado en las últimas horas. La respuesta, como siempre, será proporcionada y apropiada, advirtió el sábado el titular ruso en una entrevista concedida a la agencia de noticias Interfax. Aclaró que cualquier reacción eventual de Moscú a la medida de alianza tiene como objetivo neutralizar las amenazas potenciales contra su seguridad. Censura que los gobiernos de Polonia, independientemente de su color político, han apoyado el fortalecimiento del flanco oriental del bloque militar, incluyendo el emplazamiento de contingentes de alianza atlántica en su territorio y también indica que Polonia es promotor furibundo de la cruda presión de sanciones contra Rusia y de la ruptura no solo de los contactos políticos sino económicos e incluso culturales. Al denunciar que jamás las relaciones entre Rusia y Polonia han estado tan tensas, no descarta que se puedan romper del todo y que Moscú no será la culpable de esta situación. El viernes, nueve países de Europa Central y Oriental exigieron una reunión en la capital rumana, en Bucarest. A la OTAN para reforzar su franco oriental. El gobierno chino no está interesado en un conflicto en Ucrania, lo dijo en las últimas horas, pero al mismo tiempo no cree que las sanciones puedan ayudar a resolver la crisis, dijo el consejero de Estado y ministro de la Defensa de China, Wei Fenghe, en el foro de seguridad Shangri-La Dialogue, en Singapur. El domingo, cito las palabras del funcionario chino, un conflicto o una guerra es lo último que China querría ver en Ucrania. Al mismo tiempo, no creemos que la máxima presión de las sanciones puedan resolver el problema y esto puede causar más tensiones y empeorar aún más. El problema, dijo el funcionario, en un discurso transmitido a través de esta plataforma. China apoya las negociaciones entre Rusia y Ucrania. También esperamos que Estados Unidos y la OTAN mantenga conversaciones con Rusia para crear las condiciones para un alto al fuego lo antes posible, dijo. China nunca ha brindado ningún apoyo material a Rusia en medio de la crisis en Ucrania, dijo Fenghe. Con respecto a la crisis de Ucrania, China nunca ha brindado ningún apoyo material a Rusia, dijo. De otra parte, muchísima atención porque el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó una ley que enmienda los acuerdos de préstamos por 2.300 millones de dólares a Cuba para financiar proyectos de energía, metalurgia, infraestructura de transporte y suministro de productos para el desarrollo de la economía. Debido a la difícil situación por el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos y la pandemia del COVID, el gobierno de Cuba dejó de pagar los préstamos estatales otorgados a Moscú. Desde principios del 2020 y en septiembre solicitó la reestructuración. La solicitud de La Habana de revisar los términos de pago de las deudas de los préstamos estatales. Las partes firmaron el 7 de agosto del 2021 protocolos intergubernamentales para aplazarlos. Por otro lado, el mandatario ruso firmó un convenio de cooperación con Venezuela para la investigación del espacio con fines pacíficos. Moscú y Caracas suscriben el acuerdo del 30 de marzo del 2021. Luego, en abril de este año, el gobierno aprobó un proyecto de ley que ratifica el 25 de mayo con la Cámara de Bajada de Rusia. El acuerdo buscaría impulsar el desarrollo de proyectos conjuntos en esta materia. Entre sus puntos sería planear construir una estación de referencia GLONAS en el territorio venezolano, donde ofrecerá servicios de lanzamientos y diseños instrumentales al territorio espacial desde Venezuela. Llegamos a la parte final de nuestro video para el día de hoy. A ustedes muy amables y muchísimas gracias por su tiempo y por ver nuestros contenidos a diario. Si son nuevos, los invitamos a que se suscriba al canal, nos dejen su comentario en la cajita de respuestas, suscríbase y active la campanita roja de notificaciones. Un abrazo para todos y Dios los bendiga. Mucha abundancia, mucha salud para todos. Nos escuchamos en el próximo contenido. ¡Suscríbete al canal!